En los octavos de final de la Eurocopa, después de este penal errado, el bicho no pudo contener las lágrimas que incluso llegó a pedirle perdón a los hinchas de la selección de Portugal que estaban presentes en el estadio. Cristiano Ronaldo pasó de la tristeza que lo consumía a la alegría con todos sus compañeros y con todos los aficionados que estaban presentes en el estadio. ¡Gracias!